Cientos de estudiantes, maestros y padres de familia de escuelas de todos los niveles educativos de diferentes municipios de la entidad se manifestaron en la Secretaría de Educación de Veracruz, en Jalapa, exigiendo que la dependencia atienda las demandas y necesidades de las escuelas y de la comunidad estudiantil. Los manifestantes aseguran que, a pesar de que se han reunido en diferentes ocasiones con el secretario de Educación, se inyace en Escobar García, continúa la negativa de la SEP de resolver las demandas más sentidas de las escuelas más humildes del Estado. Tuvimos una audiencia con el director de Esposos Educativos, con el director, el ingeniero Ricardo García Jiménez, los atendió y no nos dio respuesta, solamente nos dijo que iba a atender la petición, que iba a mandar a las empresas a darle seguimiento a las escuelas, y es fecha aún, desde 2015 a ahorita, que no ha habido avance en la obra de ninguna de las escuelas. Entre las demandas más sentidas, encabezadas por el movimiento, se encuentra en la conclusión de obras de primera necesidad en diversas escuelas, como sanitarios, aulas, techados, bibliotecas, salas de cómputo y mobiliario de todo tipo, para centros educativos ubicados en municipios con alto grado de marginación, como Filomenomata, Tantoyuca, Chicontepec, Tatahuicapan, y también para centros escolares ubicados en colonias populares de ciudades como Jalapa, Veracruz y Córdoba. Sin que hasta el momento los funcionarios se hayan dignado por resolver, no estamos de acuerdo con el actual secretario de Educación y de la SEP, y por eso hoy estamos saliendo a las calles. Basta ya de promesas e indolencia por parte de la SEP. Exigimos solución a las demandas, dejen de hacer campaña, resuelvan los problemas de la escuela. Y vemos este gobierno que no está haciendo su trabajo, se está haciendo de oídos sordos. Es por eso que estamos aquí. Vemos estudiantes de aquí de la Tilaja que están exigiendo también lo que por derecho les corresponde. Tenemos Jardín de Niños con obras inconclusas, las telesecundarias Luis Córdoba Reyes también inconclusa en obra, y algunos más por falta de maestros. Es importante que se tengan las condiciones en las escuelas para poder desarrollar las actividades académicas y los jóvenes puedan tener un óptimo desarrollo. Los jóvenes de distintas escuelas del Estado presentaron un evento cultural compuesto de canciones huastecas, poesías y bailes folclóricos. Informo para Canal 6, Silvana Camacho.